¿Qué pasa si Macri ha recibido alguna promesa de inversiones? Macri sorprende diciendo que sí, que se iba con la promesa de inversiones para la Argentina, que se iba muy contento, porque la empresa General Electric, al decir del presidente, iba a invertir 45 mil millones de dólares en los próximos años. Imagínense el anuncio tan suelto de cuerpo del presidente de una inversión por 45 mil millones de pesos, un montón de plata, de dólares, no de pesos, 45 mil millones de dólares, un montón de plata, un montón de guita. Bueno, los presentes se quedaron sorprendidos y entre quienes siguen de cerca la evolución de las relaciones comerciales bilaterales entre Estados Unidos y Argentina, se sorprendieron. Bueno, el periodista le vuelve a preguntar, le vuelve a preguntar a Macri, le dice, señor presidente, perdón, porque sorprendí del tipo, dice, un anuncio, una inversión gigantesca, imagínense, 45 mil millones de dólares. Le dice, señor presidente, usted tuvo en estos días alguna reunión con los representantes de la empresa, que le permite decir esto, dar esta información. ¿Sabés qué respondió el presidente de los argentinos? Conferencia de prensa, medios internacionales, acababa de anunciar que una compañía internacional como la General Electric iba a invertir 45 mil millones de dólares en la República Argentina. El presidente respondió que no, que no había hablado con nadie, que eso lo había leído en los diarios. Es serio, ¿no? Es serio. Parece una cargada, pero es verdad lo que estoy diciendo. A men de, si uno se retrotrae en el tiempo, esa inversión, una inversión anunciada por General Electric, el anuncio de la inversión que va a realizar el General Electric en los próximos años, es un anuncio que hicieron durante el gobierno de Cristina, a donde sí hubo relación, hubo tratos con esa empresa para desarrollar un plan de inversiones.